De Abelardo Venegas Muñoz Un mundo ideal Sumida en la basura y mientras escarbaba La negra pascuala así filosofaba Con este hermoso payaso de acerrín Haré sonreír a mi querubín Gracias, señor, por acordarte de él Si tan solo supieras lo triste que estaba ayer Sus negros ojitos imploraban ternura Mientras el frío abrazaba su piel desnuda Con este payaso y su muñeca de trapo Jugará como loco hasta dormirse un rato Soñará con juguetes de jerarquía Y una mesa larga llena de comida Soñará con zapatos y ropa de abrigo Y con un lindo sombrero de paja de trigo Soñará conmigo en otro planeta Donde no haya hambre ni tanta pobreza Así discurría la negra pascuala Mientras al payaso entre sus harapos guardaba Y si tengo suerte y atrapo una rata Tendré algo de comida que llevar a casa Seguro que el más grande debe estar esperando Con la cara larga y los mocos colgando Y mi negra chica debe andar buscando Alguna lagartija a la que darle el bajo Que te vaya bien, mi niña, y que comas harto Y mi niño amado debe estar jugando Sumido en el lodo cubierto de fango Disfruta, mi negro, que ya voy llegando Con un lindo payaso que te he comprado Ya llegué, ¿dónde estás? Bebé, contesta por favor Bebé, bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!